Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las vísperas, hoy viernes de la segunda semana del tiempo de Adviento. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite. Como golpean las necias las puertas de tu banquete, y como lloran a oscuras los ojos que no han de verte. Mira que estamos alerta, esposo, por si vinieres, y está el corazón velando mientras los ojos se duermen. Danos un puesto a tu mesa, amor que a la noche vienes, antes que la noche acabe y que la puerta se cierre. Amén. Arranca, Señor, mi vida de la muerte, mis pies de la caída. Salmo 114. Acción de gracias. Hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque le inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvía en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arranca, Señor, mi vida de la muerte, mis pies de la caída. Salmo 120 El guardián del pueblo No tendrán hambre ni sed, no les molestará el sol ni calor alguno. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Cántico del Apocalipsis, canto de los vencedores. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. Dios, ¿quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. No es tardo el Señor en el cumplimiento de sus promesas. Como algunos piensan, lo que hace es aguardaros pacientemente, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengáis arrepentidos. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Cántico de la Santísima Virgen María. Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a nosotros de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos nos colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxile a Israel su siervo. Acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Roguemos a nuestro Redentor. Que viene a dar la buena noticia a los pobres. Y digámosle. Manifiesta, Señor, tu gloria a los hombres. Manifiéstate, Señor, a todos los que no te conocen. Para que también ellos vean tu salvación. Manifiesta, Señor, tu gloria a los hombres. Que tu nombre, Señor, se anuncie hasta los confines de la tierra. Y que todos los hombres descubran el camino que conduce a ti. Manifiesta, Señor, tu gloria a los hombres. Tú que viniste la primera vez para salvar al mundo. Ven de nuevo para salvar a los que en ti creen. Manifiesta, Señor, tu gloria a los hombres. Aquella libertad que tu venida dio a los redimidos. Consérvala y defiéndela siempre con tu poder. Manifiesta, Señor, tu gloria a los hombres. Tú que ya viniste en la carne y vendrás de nuevo a juzgar al mundo. Da en tu venida el premio eterno a los difuntos. Manifiesta, Señor, tu gloria a los hombres. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Manifiesta, Señor, tu gloria a los hombres. Llenos del Espíritu de Jesucristo nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, concede a tu pueblo permanecer siempre en vela, aguardando la venida de tu Hijo, para que cumpliendo lo que el mismo autor de nuestra salvación nos enseñó, podamos salir a su encuentro con nuestras lámparas encendidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche, un feliz fin de semana lleno de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.